Estábamos deseando, deseando que llegue la competición, al final es para lo que te preparas y bueno, con pequeños incidentes en modo de lesiones, la pretemporada, como tú has dicho, ha sido positiva, creciendo en nuestro juego y tratando de adaptar a los que han llegado últimamente, que es un poco lo que más necesitamos. Buenas porque el trabajo ha sido bueno y sabemos que tenemos que hacer un gran trabajo para vencer a un rival que en su campo especialmente van a ser muy duros y que pasando por ese juego físico es por donde tenemos que empezar. Bueno, ellos tienen la capacidad de jugar a un alto ritmo de juego, con jugadores muy capaces de generar a través de sus unos contra unos y si empezamos por ahí pues tendremos opciones, si permitimos que ellos estén cómodos y que anoten en carrera y anoten a través de sus unos contra unos pues tendremos más problemas y controlando ese ritmo de partido seguro que tendremos opciones. Aún no ha terminado ni la primera jornada, pero por los primeros resultados sí que parece que va a ser todo muy igualado, que va a haber muchos equipos que a priori donde son favoritos pues luego no lo sean tanto y es posible que la igualdad sea máxima. Bueno, hemos tratado de buscar una pretemporada que nos ayudara a eso, que fuera similar, la recuperación después de jugar el viernes es un poco lo que más nos preocupa, llegar descansado, que el sábado sea lo más de recuperación posible y casi sin tiempo para preparar los partidos pues hay que estar muy atento a los detalles, a que se cumplan nuestras normas, a fijarnos más en nosotros que en el rival y a que el viernes pues estemos pues lo más frescos posible. Bueno, en general bien, Petit sigue ahí recuperándose de su golpe y el resto pues con pequeñas cosas normales de los entrenos pero listos. ¡Suscríbete al canal!